Se lo puedo asegurar, y no lo digo porque mi primer trabajo fuera como corresponsal de la Agencia EFE en esta mi ciudad, sino porque estos profesionales consiguen dar vida a pequeños lugares y hacerlos tan importantes como los grandes. Recuerdo cuando llegué aquí en 1999, después de haber sido becaria en varios medios de comunicación, venía como sucesora de toda una institución de la prensa de esta ciudad, casi más un cronista que un periodista, Javier Díaz Isar. Con quien comencé a compartir ruedas de prensa, banco en los plenos del ayuntamiento, y a quien agradezco, allá donde esté, su cariño y apoyo, como al resto de compañeros con los que compartí esta profesión en mi tierra. Gracias, Ana, Miguel Ángel, Mon, Arturo y María G. Por eso, cuando volví hace unos meses a informar directamente desde mi tierruca, los pelos se me pusieron de punta. Venía en plan jefa, como dicen los redactores de EFE. Cuando me calzo el traje, me maquillo y dejo el cuaderno y la grabadora para ellos. Y viví uno de los momentos más especiales de los que he vivido en mi vida profesional, los 100 años de historia de nuestra querida Naval, y nada menos que con el rey presente en esa efemeride. Mis compañeros de profesión de otros medios de comunicación me preguntaban quién era quién, me pedían fechas, ubicaciones, incluso los responsables de comunicación de la Casa del Rey se enteraron de mis raíces y aprovecharon la oportunidad que ellos suponían, aunque no sólo de mis raíces reinosanas, también de mi vinculación con la Naval, porque quiero volver a recordarles que soy la hija de Arturo, el de la Naval. En realidad, todo el que me conoce en esta profesión sabe que soy de reinosa, algo que llevo a gala y con orgullo, lo mismo que me sucede con el periodismo. Ser periodista fue mi ilusión y es parte de mi vida, y sigo ejerciendo esa profesión que adoro y de la que puedo destacar otras virtudes. Sigo haciéndolo, sí, ténganlo por seguro. Así que desde hoy espero que recuerden a la reinosana de la Agencia F, que ha pasado de ser la hija de Arturo y de la Naval, a la hermana del presidente del Club Deportivo Naval. Estoy a su disposición para informar de todo lo que aquí ocurra. Se lo pido. Quiero informar de mi querida tierra. Muchas gracias a todos y por favor recuerden esta frase. No subestimen nunca la capacidad de difusión de una noticia, aún de la más pequeña. Aplausos